Vengan sirenas, es la ocasión De festejar a Eris y esta es la canción Deslumbra, relumbra, domina el mar Que el océano vibre por su majestad Salta y inclina el baile Baja, aplaude, vuelve otra vez Toma el riso al tubo, entra bien Haz el mari, mari, baila como usted De las olas la reina ya es Mira como hace girar al mar Reina de las olas, ven Su corona no le quitarán Su majestad es poderosa Alza, honra, a la reina del mar Su estilo, su risa, la vas a admirar La envidia de quien la ve pasar Preciosa, hermosa y tan popular Su encanto nos deja muy atrás Salta, inclina, selva y ven Baja, aplaude, vuelve otra vez Toma el riso al tubo, entra bien Haz el mari, mari, baila como usted De las olas la reina ya es Mira como hace girar al mar De las olas, ven Su corona no le quitarán Su majestad los aturdirá Alza, honra, a la reina del mar Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil